El cristiano muerto Mantenete a tu derecha Mantenete a tu derecha Ahí va, ahí va Está por ahí, hasta donde está todo el aire Por allá y después cruzar ¿Qué pasa? Chicos, cualquier cosa, correla un poquito adelante De la camioneta, así pueden salir Cuidado Sí, le peguerán a la parte que está muy bien Así lo despacio, pero sin aflojar, leo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy, voy Ahí está, aquí, chiquito Dale sin aflojarle, pero sin apurarla mucho si no haces sola ¡Ay, Dios mío! Ahí va, adelante, adelante, dale, no Y ya está el agua estando. Sí.